¡Suscríbete al canal! Un anime que claramente está inconcluso y que no tiene segunda temporada Simplemente quedó así Hablemos hoy sobre esos animes, sobre los más recordados Hay muchos, muchísimos animes que anualmente se estrenan y que solamente sale una temporada Pero hay un fenómeno que ni siquiera es un fenómeno Si no es algo que siempre pasa, en especial con los Shoujo El Shoujo es una demografía, simplemente es eso Normalmente es por la revista en la que se publica Y la demografía es porque dicen que es para mujeres o el público es para mujeres Para niñas, adolescentes, entre 15 y 18 años La mayoría asocia a Shoujo con romance Pero no es tan así Realmente en el Shoujo tenemos todo tipo de géneros Porque el Shoujo es una demografía, no un género Así que hay romance, acción, aventura y terror Hay muchas adaptaciones del anime que se han estrenado a base de Shoujos Y en las diferentes temporadas muchas veces siempre encabezan la lista Lo interesante de esto es que después de su primera temporada no hay más Como en el caso de Yamada Kun Que es un anime al que le he hecho bastantes videos Si quieren los pueden ver aquí Un anime que dio mucho de aquí a hablar Que estuvo en la mayoría de las encuestas Pero que al día de hoy, dos meses después de que se terminó esta primera temporada No se da un inicio o no se ha hablado de una segunda temporada Así que probablemente este es otro anime que quedó así Como llamada hay muchos Pero el día de hoy vamos a recordar los más legendarios Los animes que hasta el día de hoy No tienen una fecha de confirmación de una segunda o tercera temporada Esto hablándolo teniendo en cuenta que Se acaba de confirmar que Netflix va a estrenar la tercera temporada de Kimi Nito Doki Un anime que llevaba años sin saberse absolutamente nada Es muy famoso en el mundo de shouju y de animes de romance Pero que la gente ya daba por hecho que simplemente iba a quedar así Así que sí, hablemos el día de hoy sobre estos animes que no tienen una continuación Que esperamos que en algún momento se adapten Y también hablemos de cuáles son las razones por las cuales no continúa Si quieres saber cuál es la mayor razón pues quédate hasta el final Kimi Nito Doki es uno de los animes de romance más lindos que hay Porque es un anime lleno de red flag No hay drama como tal vez tenemos en otros animes No hay un personaje que es terriblemente odiado Y nos demuestran una relación de amor que va evolucionando A la par del crecimiento de nuestra protagonista Sadako sufre de bullying en su colegio Porque todos dicen que se parece a la protagonista del aro Ya que tiene una mirada un poco perturbadora Y siempre tiene como una vibra muy oscura Así que nadie la quiere y todo el mundo se hace lejos de ella Hasta que conocemos a nuestro protagonista masculino Que es Kasehaya Que es de los mejores personajes masculinos que pueden existir Realmente no hay ningún tipo de en contra de él Y la mayoría cuando hablan de un personaje masculino que está bien creado Pues se mencionan a él Él desde el principio es muy amable con ella Y lo que en un principio parece una amistad Para la que nuestra protagonista pueda empezar a interactuar Y tenga actitudes para que la gente se dé cuenta que simplemente es una imagen Y que ella en serio es muy buena Kasehaya le ayuda pero también se empiezan a enamorar Increíblemente Kimi Nito Doke si tiene bastantes capítulos Teniendo en cuenta que es un shoujo Cuenta con 38 capítulos Y ya se confirmó que se va a estrenar una tercera temporada en el 2024 Recomendamos que su adaptación se estrenó en el 2009 Así que la esperanza después de Kimi Nito Doke es lo último que se pierde para un anime Vamos a hablar sobre otro anime Este es un nuevo descubrimiento Aunque es un anime que mucha gente cree que es un shonen Y estamos hablando de Akatsuki no Yona Porque no, realmente no es un shonen Akatsuki no Yona es uno de los shoujo más famosos que existen Y es una historia de fantasía Nos cuenta la historia de Yona que es una princesa Que cumple 16 años y nunca se ha preocupado la verdad por nada de su vida Ella toda su vida se ha dedicado a preocuparse por su cabello Ya que es cabello rojo, es rebelde, no lo puede controlar Y su papá le ha brindado absolutamente todo Algo que también ha hecho que ella se encierre en una burbuja Donde no sepa absolutamente nada del reino que ella lidera Hasta que un día su primo que, paréntesis, es el amor de la vida de Yona O es la persona de la que ella siempre ha estado enamorada Mata a su papá, enfrente de los ojos de ella Ella huye del castillo Yona huye del castillo junto a su guardaespaldas Hak Que ha sido el guardaespaldas o su cuidador toda su vida No es que sea mayor, en realidad solamente se llevan dos años Pero huyen los dos Y uno creería que esto simplemente es una historia de venganza Donde Yona se venga de su primo por haber matado a su padre Pero la realidad es que no Nos muestran el camino que Yona tiene que hacer Para descubrir cuál es su propio destino Acompañado de una leyenda tradicional Donde tiene que buscar a cuatro dragones Que son humanos con superpoderes Destinados a cuidar al verdadero heredero y rey Esta es una de las mejores historias Tiene solo una temporada Y tiene 24 capítulos Lastimosamente en la época en la que se adaptó Prácticamente adaptó todo lo que cubría el manga Y fue una historia que hasta el día de hoy sigue siendo muy famosa La historia en el manga no ha concluido Y no hay ninguna confirmación de una segunda temporada de un anime Algo que es bastante triste porque la cosa mejora y mejora Yona junto con los cuatro dragones Más allá de ser simplemente una venganza Empiezan a emprender su camino por el reino Para cuidarlo a su forma y a su manera Y Yona demuestra cómo se debe crear un verdadero personaje principal Justamente el próximo video se va a tratar sobre ella Así que si lo quieren ver suscríbanse Ahora vamos con Abu Aru Raid Este es todo lo opuesto a Kimi Nito Doke Porque aunque son series de romance adolescentes Ahí nos damos cuenta que hay una gran diferencia Y es que realmente Abu Aru Raid es un poco más tóxico Con personajes que tienen muchas actitudes cuestionables Y sobre todo con mucho mucho drama Pero este mismo drama nos ha permitido Y nos ha regalado escenas muy muy épicas Como la escena del tren Cualquier persona que vea esta escena De una vez va a recordar a Abu Aru Raid Porque es una escena épica Una escena épica, una música épica Y la frase que dice De que si se baja lo amaré para siempre Y es que Abu Aru Raid nos cuenta la historia de Futaba Que es una de las chicas más populares en la escuela Futaba tiene un leve recuerdo de Kou Que ha sido el amor O bueno ella estuvo enamorada de él Hace unos años atrás Hasta que él un día dejó de ir a estudiar a esa escuela Hasta que un día lo ve de espaldas Lo ve que viene Y si, es él Regresan y empiezan a tener una comunicación Y es que solamente de hablar de Abu Aru Raid Me dan ganas de volver a verlo Es como una historia muy muy atrapante Y eso que solo tiene 12 capítulos y uno va Es que Kou antes de irse Era el hombre más inocente del mundo Estaba enamorado de Futaba Era feliz, era contento Pero por acontecimientos de la vida Realmente se destruyó La nación del fuego atacó Y llegó un Kou renovado Un Kou que es el típico chico malo El típico chico que es muy atrapante Pero que es muy... Es como muy mala persona a veces Pero que él y Futaba La verdad es que tienen una química Creo que de animes que he visto Donde los protagonistas tienen esta... No sé, esta tensión Abu Aru Raid es el punto Y si quieren ver algo con mucho drama Pero con mucha tensión y mucho amor Esta es la solución Aunque lastimosamente Nunca se terminó de adaptar Pero si ustedes solamente vieron el anime Tienen que leerse el manga Porque después pasan demasiadas cosas También tengo un video sobre eso Por si lo quieren ir a ver Que pasó después del anime de Abu Aru Raid Ahora hablemos de un clásico de clásicos De un clásico que muchas personas Cuando veían anime Yo no lo vi cuando veía anime Pero yo sé que mucha gente lo vio Y es el caballero vampiro Este es un triángulo amoroso También hay demasiado drama Porque tenemos a una protagonista Que es Yuki Y tenemos a un vampiro Y a un cazador de vampiros Y pues obviamente Es un triángulo amoroso Entre el vampiro y el cazador Intentando matarlos Bueno es muy muy bueno Y desde ahí nos dimos cuenta Que los shoujo No se iban a terminar de adaptar Este anime si tuvo dos temporadas Pero en realidad solo tuvo 26 capítulos Dos más que Yona Y después de estos 26 capítulos La verdad pasaron muchísimas cosas más en el manga Así que siempre es una obligación Después ir a ver el manga Y por último Pero no menos importante Incluso para mí Más importante de todos Tenemos a Nana Con Nana La situación es diferente Porque Nana A diferencia de todos los mangas A excepción de Yona Porque todavía está en emisión Es el único que Tanto anime como manga Están inconclusos Sin embargo El anime solamente cuenta Con 45 episodios Donde se adaptó solamente Una parte de la obra El manga ya está muchísimo Más avanzado Y pasaron muchísimos Más acontecimientos Después del último capítulo Aquí ya se entra en conflicto Si realmente se quería Si realmente se quería Como tal Adaptar toda la obra Porque recuerden Que como se va adaptando Van saliendo capítulos Y realmente Si se dio tal cual Mientras los capítulos De anime salían Si van adaptando capítulos Del manga Hasta que al final Pues se dejó Y se quedó hasta un punto Ya que el manga Empezó a entrar Se empezó a detener Empezó a entrar en hiatus No sabía si colocarlo acá Porque es diferente Sin embargo Cuando hablamos de animes Que quedaron inconclusos Nana es una de las obras Más conocidas Es una historia infaltable Que la verdad Tengo miles de vídeos Hablando de eso Pero es que nos regaló A las dos nanas Con sus respectivas cartas Y la verdad Yo no sé Si deseo Que se adapte Lo que continuó Porque lo que continuó La verdad Fue muchísimo más triste Y destructor Y que igual Sigue estando inconcluso Pero bueno Este es un recuento De animes Viejos Antiguos Y nuevos Obviamente Como ya lo mencioné Al principio Yamada es uno de los nuevos Que probablemente Va a quedar En su primera temporada La razón específica Es primero Porque una producción De anime Requiere bastante dinero Y si Realmente No es solo El dinero De las reproducciones O de la gente que ve Sino también De todo lo que implica El marketing De la obra Por eso Es que obras Como Jujutsu Kaisen O Demon Slayer Son tan famosas Porque aunque tienen Demasiada reproducción Todo lo que ganan En lo que es El merch No sé Las camisas Juguetes Gorros Bueno Todo ese tipo de cosas Es el triple Y asimismo Se duplican Las Se duplican Se triplican Las compras Del manga En el caso De otras demografías La cuestión No es la misma Porque obviamente No tienen la misma Popularidad Que los shonen Y en su mayoría Estos animes Son animes Que se denominan Animes de propaganda Donde se adapta Solamente una parte Del anime La primera parte Para que la gente Quede con ese gusto Y simplemente Lo que se busca Es subir Las reproducciones Y las compras Del respectivo manga Más no llegar A una adaptación Completa Porque repito Es muy costoso Y obviamente No resulta rentable Para los estudios Que diariamente O bueno Mensualmente Anualmente Sacan muchas producciones Así que es muchísimo Más fácil Generarle Una adaptación De una temporada De 12 capítulos Incluso 24 A un manga Darle su respectiva Publicidad Para que las compras Del manga crezcan Y así todos Se vean beneficiados Pero igual Si ustedes son De este gusto Por animes Que son diferentes Que se salen un poco Pues la verdad Es que entre más Reproducciones Le den Entre más apoyos Le den a estas obras Más famosas Se van a ser Y vamos a tener Más casos Como los de Kimi y Todoki Así que Esto es todo Por el video De hoy Muchas gracias Por verme Recuerden Nuevo video De Akatsuki no Yona Y de nuestra protagonista Nunca es tarde Para ver anime Bye bye bye